Yo lo que veo en México, en Argentina, puede ser igual, en Estados Unidos, todos aquellos que están a favor de la privatización del sector público de salud, se ven a sí mismos siempre sanos. Pues ahora sí que como dice el dicho, que Dios los agarre confesados porque no los quisiera ver enfermos crónicos con necesidad, por dar un ejemplo, de que necesitaran parches de buprenorfina de 20 miligramos. Porque cada caca con dos parches cuesta mil setecientos pesos, es decir, novecientos pesos cada parche y que son necesarios para aliviar el fuerte dolor en personas que se espera que necesiten medicamento para el dolor todo el tiempo durante un periodo prolongado. O esta gente pareciera ser que nunca se van a enfermar o que nunca van a necesitar de una quimioterapia, porque pues un costo promedio de una quimioterapia en el sector privado ronda los cuatrocientos mil pesos. O yo tengo amigos que han sido operados en hospitales privados donde la operación les cuesta un millón de pesos y esta gente que de manera muy facilona critican al gobierno de la 4T por todo lo que está haciendo en el sector salud. O se ven a sí mismos como siempre sanos, pero yo creo que no tendrían la capacidad económica o nos tendríamos que ir a los seguros de gastos médicos mayores, cinco mil pesitos mensuales, sesenta mil pesos al año para pagar un seguro de gastos médicos mayores que ni siquiera les va a cubrir todo. Creo que creo que ahí viene viene la diferencia.